75 años, Aide Romero Márquez, de Coyoacán. Reconozco la voz de Manelic, del señor Martínez, del que tiene voz ronca, de la maestra Adelita. Pero ese hombre nuevo no lo recuerdo. ¿Quién es? Alejandro Rosas. El hombre nuevo es el sueño de los tueños. Para servir a Dios y a usted, se dice. Bueno, en mi pueblo así se dice, porque nosotros somos cristeros. El hombre nuevo es el sueño de Ortega y Gacet. Hombre nuevo, hay otro programa que se llama así. Aquí. Estamos invadiéndolo. ¿Cuántos son, María Antonieta? No la escuchan, la Estancia. ¿Una Estancia? Pues sí, lo hemos estado presentando. Solo que hay personas que nos oyen, no con la frecuencia necesaria, para estar enterados de todo lo que se teje y maneja aquí. O a la hora que damos nuestros nombres, es justo a la hora que salen a trabajar, o que se suben a lavar, o que van a dejar a los niños. Pues así estamos conformados con un elemento que recientemente, y cómo te sientes aquí, ¿eh? Ah, súper a gusto. Muy a gusto. Me estoy adaptando a la levantada y a dormirme temprano, que no acostumbraba. Pero no, muy, muy, muy a gusto. Me siento así como en casa. ¿Como pez? Sí, totalmente. En la pecera. Sí, sí, sí. Qué bueno, nos da mucho gusto que te hayas asimilado a nuestro grupo. Y él, como no, nos pregunta cómo nos sentimos nosotros, ¿eh? Pues yo creo que se nota, ¿no? Sí, claro. Se aprecia que tenemos ya algunos ayeres con esta fórmula. Sí, claro. Bueno, pues han estado hablando mucho de una medida que están tomando algunos gobiernos y que trata de proteger a las mujeres, una estrategia que a ver en qué consiste. Prevención y vigilancia y seguridad pública, recuperación de espacios públicos, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata, un banco de datos de violencia que permita identificar contextos de esta y consecuentemente diseñar políticas públicas que sean efectivas, capacitación y profesionalización de servicio público con respecto de género y de derechos humanos, campañas de prevención para estudiantes, profesores y la sociedad en general. Por ahí va más o menos la cosa, porque no entendemos muy bien de qué se trata. Creo que la idea es precisamente que tenga a la mujer maltratada a dónde acudir, que le hagan caso y que tenga efectos, porque en la actualidad es la doble condena, el maltrato y luego la risa y la burla en el lugar donde se denuncia. El desprecio, porque si llega una mujer quejándose de su esposo, tiene que mostrar señales, cicatrices, lesiones o golpes. Y luego la maldita costumbre que existe en este país de ser acusado a un individuo y luego ser perdonado, porque tiene a los hijos, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Tiene su hogar? ¿A dónde se va a ir en caso de que pierda el pleito y resulte perdidosa? Y un sinnúmero de condiciones especiales que se dan en México, no sé si en otros países. Sí, hay dos elementos yo creo que muy importantes. El primero es exactamente el de la violencia doméstica contra la mujer, que evidentemente ahí solo podremos avanzar a un siguiente paso si la mujer logra atreverse a denunciar y sostener la denuncia, porque como decía Héctor, al final muchas veces se desiste. Pero la otra parte que creo que es también muy grave y la que estamos viviendo en las últimas semanas y en los últimos meses y está constante en la opinión pública, es el asunto de la violencia de género, no nada más respecto de lo doméstico, sino los asesinatos, las violaciones. Ayer otro Estado se sumó a la alerta de género que fue Morelos. O sea, quiere decir que sí hay una situación, digamos, donde el Estado no solamente no está garantizando la seguridad en general de la sociedad, sino particularmente en ciertos grupos y en ciertos lugares de la mujer. Por eso creo que este tipo de políticas, si logran ponerse, llevarse a cabo de una manera organizada y eficiente, pueden servir de algo, pero si no van a terminar siendo otro proyecto de política pública que termine durmiendo el sueño de los justos. Pero no entendemos que es una payasada la violencia de género. Nada más hay dos Estados con violencia de género, el Estado de México y Morelos, ahorita. Nada más. Les están dando más dinero, eso es lo que quieren. Eso es lo que está resultando en esto, en más dinero. No es que la mujer se desista porque va y luego dice, ay, ya me arrepiento de castigar al pobrecito hombre. Es que ustedes han ido a tratar de declarar contra un hombre. Tiene que ir 50 veces a la delegación, tiene que carearse con él, tiene que comprobar que la golpeó, tiene que comprobar que son sus hijos. La mujer termina por decir, váyanse al cuerno. Tenemos experiencia en una medida que trató de difundirse, incluso entre los niños, una campaña para evitar el maltrato al menor y los derechos de los niños, que se torció. Claro. Resultó que al final de cuentas no había tal y se acusó a padres y se les juzgó y se les llamó la atención o se tomaron medidas que en vez de remediar la situación la complicaron. Y eso también sucedió en las escuelas porque al hablar de los derechos del niño, el niño ya se sentía por encima del maestro. Entonces se perdió la autoridad, se perdió la disciplina, se perdió todo. Ya niños que son más abusados que otros se atrevían a hablar por teléfono y denunciar. Entonces eso no funciona así. La disciplina y el orden en un hogar no funciona por leyes. No. Definitivamente no. Ahora yo no entiendo bien violencia de género. Yo no entiendo que alguien salga de su casa y mate a la primera mujer que se le atraviesa. Primera mujer. Primera mujer que se atraviesa. O la segunda. No entiendo eso. Ellos están discriminando. La mujer que sale en minifalda dicen la violaron porque usted salió en minifalda. Eso es lo que tratamos de evitar. Eso es lo que está tratando de discriminar la violencia de género. Pero no debería de ser, la seguridad debería de ser si eres hombre o mujer, si eres periodista o si eres obrero. Es ridículo que salga una ley para proteger al periodista y no al obrero que viene todos los días en microbus.